¿Por qué no lo pensaste antes de quitarme tus besos y dejarme como a nadie sabes a qué me refiero? ¿Por qué dejaste que me ilusionara si en verdad yo no era nada pa' que me decías te quiero? ¿Por qué tiene que ser siempre el que pierde el que da todo y tú me hiciste a tu modo ni modo que voy a hacer? Tendré que acostumbrarme a estar sin verte, sé que nada es para siempre y ahora me tocó perder Solo espero y te vaya de lo mejor, que no conozcas el dolor, que alguien en verdad te quede y que te dé su corazón Así como lo hice yo, entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó, eso que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías, no me hubiera enamorado de toditas tus mentiras No me hubiera enamorado de esos tus hermosos labios, de tus ojos, tus caricias que en mi cuella sean tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones, no te hubiera hecho el amor, no conocía tus intenciones De la izquierda yo fui el cero, quererte sale muy caro y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado Te retiras de mi lado